OMS afirma que este año acabar la emergencia por COVID. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró en la primera rueda de prensa de 2023 optimista sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 y aseguró que si se trabaja adecuadamente, este será el año en el que la emergencia pública acabe oficialmente. Entramos ahora en el cuarto año de la pandemia con un mundo que está en una situación mucho mejor de lo que estaba hace unos años. Gracias a los cuidados clínicos y la gestión de las vacunas y los tratamientos, valoró hoy el experto etíope. Durante la mayor parte de 2022 la COVID fue en descenso, la vacunación aumentó y se consiguieron progresos sostenidos en el acceso a las vacunas por parte de países de ingresos bajos y medios que habían sido olvidados en 2021 debido al nacionalismo de vacunas, añadió. Tedros recordó que la semana pasada la OMS aprobó por primera vez dos medicamentos genéricos contra el COVID, Nirmatrelvir y Ritonavir. Producidos por una farmacéutica india, lo que aumentará el acceso de países menos desarrollados a tratamientos. Su noticiero.